Y hablando de consumidores y consumo en México, vamos a analizar el reporte de ventas de Walmart de agosto con ayuda de Roberto Solano Pérez, él es analista global senior de Monex, quien se encuentra en el buro de Bloomberg en Reforma. Gracias Roberto. ¿Qué explica que Walmart haya reportado para agosto un aumento de 3.8% anual en sus ventas a unidades iguales, menor al 5% esperado por el consenso del mercado? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Yo destacaría que si bien las cifras son menor a lo que traía previsto el mercado, en términos consolidados vemos un crecimiento bastante bueno, ubicándose el crecimiento en 6.5. Algo que destacaría del periodo, como bien comentas, un poco ajustado a lo que traían previsto los analistas, yo destacaría dos factores, el primero de ellos es un efecto calendario, traemos un fin de semana menos en este periodo, y adicionalmente destacaría que es por segundo mes la transacción, que es una variable importante de estas ventas, registró un descenso o un pequeño ajuste en este periodo. ¿Puede decirse que el desempeño de las ventas de Walmart en México de agosto fue bueno y que refleja que el consumo se mantiene fuerte? Pues en términos de los ocho meses que llevamos del 2006, vemos que es un crecimiento bastante bueno, obviamente habrá que tener un poquito más de análisis en el criterio del ticket y la transacción, es decir, cuánto está creciendo en términos de precios y de volumen de gente que esté asistiendo a las tiendas a generar este consumo, como tú bien comentas, no obstante que consideramos que en estos ocho meses el consumo se ha mantenido en esta empresa bastante bueno. Las ventas de Walmart de México se desaceleraron, Aeroméxico reportó hoy un aumento de 6.7% anual en su tráfico de pasajeros en agosto. ¿Qué refleja esta expansión, Roberto? El crecimiento en general también de Aeroméxico fue bastante bueno, en términos de lo que llevamos los ocho meses de este 2016, vemos un crecimiento cercano al 3.8%, habrá que considerar que la base 2015 ya considera en términos anuales un crecimiento del 9.8%, es decir, es una base un poco difícil de superar, no obstante la emisora sigue presentando crecimientos bastante buenos. Algún dato adicional que yo destacaría es el tema de la ocupación, la tasa de ocupación, que en general en este periodo fue del 84.2%, es una ocupación que mide la eficiencia dentro de la capacidad de la aerolínea, la cual resultó bastante positiva en este periodo. Podemos decir, para finalizar, Roberto, que la mayor demanda de pasajeros se refleja en este factor de ocupación que mencionas del 84%, siento que es un nivel alto. Sí, mira, en general observamos que el tema de las aerolíneas sigue siendo atractivo, es decir, los precios que hoy en día están manejando principalmente por el ajuste en los commodities, principalmente su insumo que es la turbosina, ha beneficiado en general al consumo del tráfico de pasajeros que se ha dado principalmente en todas las aerolíneas. Consideramos que en general es uno de los sectores que se sigue presentando como de mayor perspectiva positiva durante este 2016 por este factor adicional a unas sinergias positivas que ha generado también el vínculo bilateral que hoy en día prácticamente se podría estar dando en los siguientes meses. Roberto Solano, muchas gracias. Buena tarde. Gracias a ti, gracias al auditorio. Gracias. 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 Gracias.